El tema es linfomas intraoculares y el tema va a ser especialmente linfomas de la retina, igualito los casos que fueron presentados. ¿Qué me gustaría hacer yo? Era un resumen, un summary de todo que hablamos. Daniel fue el último. Entonces es así. Primero, 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 primero. Especialmente para gente joven. Están invitados y tienen una invitación supratemporal, cuando quieran, a visitar a nosotros en el Glen Yards, que son los seis edificios nuevos, dos adultos, dos pediátricos, un cancer center y un edificio de investigación. Parece que no hay nada que se hace en health care, en salud, que no se puede hacer ahí, en el mundo. ¿Verdad que bueno? Bueno, y se ve un montón de cosas y siempre se aprende en un lugar nuevo. Entonces todos invitados, cuando quieran, hablan con Juan Pablo, que es embajador de Maguil en la Universidad de Buenos Aires, y ahí marchamos. Bueno, ¿cómo es la cosa? Así es la cosa. Linfoma primario, y vamos a hablar de primario, que otra vez no es un nombre más adecuado, pero hablamos primario, entonces se queda primario y nombres no son importantes, pacientes son importantes. Entonces, si habla extranodal o extranodal, es más, quizá, más preciso. Son pacientes femeninos tres para uno. La lesión es bilateral en la gran mayoría de las veces, pero es asimétrica. Tiene una lesión grande en el ojo derecho, pequeña en el ojo izquierdo, o lesión en el ojo derecho, nada en el izquierdo. El cúmulo de la simetría, entonces es asimétrica. Se convencionó a llamar de masquerade syndrome, que también está malo. ¿Sabe qué es masquerade syndrome? Síndrome de mascarado, ¿no? Uno pone una máscara y se parece con una otra cosa. Hizo, se fue, en realidad, la expresión que dijo Verhoff sobre los carcinomas sebáceos del párpado. ¿Por qué? Porque se esmascaraban, se parecían con lesiones inflamatorias. Ahí uno se aposó del término masquerade syndrome y lo colocó dentro de las oveítes. ¿Y por qué? Porque se parece con oveítes. No se parecen. Los pacientes tienen oveítes que es provocada por la presencia de un tumor. Siempre es un tumor large B-cell de alto grado. Siempre. Ah, ¿por qué hay un relato de T-cell? Incorrecto. Ah, ¿por qué hay un relato de Hodgkin? Incorrecto. Y todos los relatos antes de 1980 es que tiene unos diagnósticos equivocados. Y es un tumor de la retina, del vitrio y del sistema nervioso central. Problema. Del momento que el paciente viene, el diagnóstico de linfoma, casi siempre se demora mucho, se pierde mucho tiempo. La mayor serie que hay en el mundo, es la serie que nosotros lo colocamos juntos con National Eye Institute, que son 36 pacientes. 26 son inmunocompetentes, 10 son inmunosuprimidos. Y después, ¿dónde está Juan Pablo? Mira, female-male ratio, ¿viste? Mucho más mujeres que hombres. Y es una lesión de gente más vieja. Los linfomas no hay de 30, 40, más que 50, 60 años de edad. Y mira eso acá, lo más importante. Casi dos años entre la primera consulta y el diagnóstico final y inicio de tratamiento. Eso tiene que parar. Mejoró mucho. Hay mucho más do que pensamos nosotros. Ah, una cosa que hacemos mal cuando enseñamos es así. Le coloquemos listas de las cosas. ¿Listas? ¿Sabes qué es una lista? Uno, no sé qué. Dos, no sé qué. Lista de supermercado. Voy a comprar papas, huevos, ¿no? Esto hacemos con ustedes. Entonces, uno, TB, dos, toxo, y linfoma, último. Uno, examen de sangre, biopsia, último. No es así. Cada caso es un caso. Linfoma puede ser el primer diagnóstico, puede ser el último, pero no debe ser siempre el último. Porque ahí uno no hace la suspensión que tiene que hacer. Es un trabajo de Vancouver mostrando la misma cosa. Tienen pacientes, pero mucho más mujeres que hombres y mucho más con síntomas de uveitis o de baja de acuidad visual. Completamente inespecíficas y sin correlación con la extensión del tumor, como ya discutimos antes. Y a veces se apresenta con una uveitis aguda. Un paciente bilateral, el ojo derecho, tiene un hipopio. ¿Quién habló de hipopio? ¿Cómo es tu nombre? Ivana. ¿Es un hipopio? Mira, pregunta a él, a Juan Pablo. ¿Qué te parece, Juan Pablo? Diga, sudo hipopio. ¿Sudo? ¿Cómo se habla sudo? Se habla. Diga para ello. Me parece que es un pseudo hipopio. ¿Viste, Ivana? Qué impresionante. Sabe todo. ¿Cuáles son las dos enfermedades que don sudo hipopio en oftalmología? Uno, linfoma primaria de la retina en adultos. ¿Niños? Leucemia. O retinoblastoma. Ah, muy bien. Retinoblastoma. ¿Viste? ¿Cómo es tu nombre? Señor Gentile, Carolina. ¿Carolina se llama? ¿Cómo se llama mi hija más grande? Carolina. Lindo nombre. ¿Ve? Julia y Carolina. Y Julia tiene una hija que se llama Sofía, que es un amor. Y que me adora. Al revés de ustedes. Me adora. Bueno, Sudipopio es muy importante porque ahí se pone una aguja y hace el diagnóstico. ¿Por qué Sudipopio? Seudipopio y no hipopio. Porque las células que están ahí no son células inflamatorias. Son células neoplásticas. Y un montón de necrosis. Como una citología del vítreo. A veces se aparecen con KPs, con precipitados queráticos. Otras veces con Sudipopio y ahí podemos hacer diagnóstico. En la retina, las lesiones pueden ser enormes, pequeñas, localizadas, muy heterogéneas. Pero casi siempre no son elevadas. Primera cosa. Casi siempre no son muy elevadas. Son planas. Casi siempre no son muy bien demarcadas en relación a la retina normal. O que hace el diagnóstico diferencial de, diga, exactamente. Muy bien, Juan Pablo. Necrosis aguda de retina. Necrosis aguda de retina es así. La lesión está acá, la retina normal está acá. Son completamente distintas. No hay un límite borroso. Y son lesiones retinianas siempre. A veces con hemorragia. Y ahí se parecen con CMV a veces. Entonces, ojo. Y los inmunocompetentes pueden aparecer en la periferia y en la región central. Y los inmunodeprimidos casi siempre en la periferia. Impuesto en la periferia más que en la región central. Si se estudia los pacientes, son o inmunosuprimidos o inmunodeprimidos en la gran mayoría de los pacientes. ¿Qué hacemos? Vitrectomías, básicamente. Y eso hacemos con el espécimen vitrio. Y en el laboratorio de nosotros hacemos cell block. ¿Por qué hacemos cell block? Por dos razones. Un block, un taco. Block es un taco. ¿Taco? Taco de parafina. Es un documento del paciente para siempre. Y se puede hacer cuántos slides querés. Y se puede hacer cuántas coloraciones querés. Imagina que hace 10 años no había la cantidad de anticuerpos monoclonales que tenemos hoy. Entonces, si uno quiere rever y aprender con los casos del linfoma, tiene que tener una técnica que le permite volver atrás. Y los cell blocks no permiten volver atrás. Un preparado en citología que se deja ahí, se desaparece un año. Un cell block está ahí perpetuo para siempre. Y eso es lo que tenemos que mirar. Las células son enormes. Mucho más grandes que las células normales. Patología es comparación. Mira, esta célula acá, que ya es anormal. ¿Cuántos caben en ese núcleo de acá? Ahora, imagina un linfocito chico. Un linfocito chico es de 7 a 10 micrómetros. Esa célula tiene 80, 70. Es mucho más grande que un estiocito. Entonces, la comparación en patología es importante. Y ahí hay, claro, el núcleo satoplasma, el ratio. ¿Cómo se llama ratio? La relación núcleo-satoplasmática es mucho más grande. Hay mitosis, hay hipercromasía. Y hay todas las características de malignidad. Malignidad es un diagnóstico histopatológico sencillo. De HNI. Ahí se hace más. Ahí se hace inmuno-histoquímica. Son tumores de células B. La población es 80 a 95% de células B grandes. Y ahí se hace monoclonalidad, que es la marcación alrededor del núcleo en el citoplasma. La monoclonalidad es un indicativo de malignidad. A veces no es posible. ¿Por qué? Porque la vitrectomía es negativa. ¿Qué significa una vitrectomía negativa? Nada. ¿Qué significa una vitrectomía positiva? Todo. El tumor tiene tres características. Primero que, cuando se mira el ojo inucleado, tiene un extenso compromiso en la retina. Gracias. Mismo que no se ve. Mismo que no se ve clínicamente, se piensa en una lesión mal localizada. El compromiso es muy extenso. Número dos, la cantidad de necrosis es impresionante. Entonces, a veces la vitrectomía, con mucha necrose, es indicativo que se va a procurar un linfoma. Y a veces la vitreitis no es por células, sino por necrosis de las células tumorales, que son muy frágiles. Y hay una manera, ahora voy a hablar de una cosa fantástica, hay una manera de las células constituir en manguitos perivasculares. Perivasculares. Patóloga, patóloga. Manguitos perivasculares. Firmó un certificado de mi mujer. Habló solo manguitos perivasculares. Y sorprendí a ayudar a la noche. Y la internet. Perivascular clats. Manguitos perivasculares. Eso es buenísimo. Más o menos como boliche. Eso fue por la mañana. Bueno, la imunohistoquímica, los halos están ahí. Hay un montón de publicaciones. Son tumores de células B. Y son tumores que tienen monoclonalidad para K o lambda. Y eso es muy fácil de mirarlo. Ojo. Tienen que mirar al way de las áreas de necrosis. Áreas de necrosis no son buenas para hacer un juicio de inmunohistoquímica. Áreas de necrosis no son buenas para hacer un juicio de inmunohistoquímica. Tienen que mirar las células más preservadas. O hacer una biopsia corretiniana. En la biopsia corretiniana hay una figura clínico-patológica que es el cirugiano de retina. ¿Conoces? Es un tipo modesto. Un tipo muy bueno. Siempre muy amable. Nunca de mal humor. Bueno. Muy aguantable. Entonces, era él. Mira, me da un pedacito así. No se unita la coroide, no se unita la retina. Es completamente inútil tener una biopsia corretiniana. ¿Qué tengo que hacer? Una orientación. Tengo que saber. En mi departamento, porque siempre fui el jefe, se ponen un papelito, retina para arriba, coroide para abajo. Porque la orientación es importantísima. Y claro que tengo un pedazo muy grande para formalina, un pedazo muy grande para frozen section, una porquerita así chiquita para la microbiología que no importa nada. Bueno, no importa. Pero tenemos que cortar de retina a coroides y ahí se mira el tumor. Si no tiene orientación, va a ser una biopsia inútil. Y más importante, ¿dónde hacer la biopsia? Eso es importante. Este es un caso completamente normal de un linfoma en la periferia. Es una mujer, es un poco inmunodeprimida. Parece necrosis aguda de retina porque hay una una sharp demarcation entre la retina afectada y la normal, pero hay mucho más vitreite y en algunas áreas las lesiones se hacen también en la retina más normal. Ahí se hace una angiografía, ¿no? Tardía. ¿Y qué miro? Ah, tumor está acá, vamos a hacer una biopsia acá. No, 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 no. ¿Dónde se llama la biopsia? Juan Pablo, ¿viste el nódulo acá? ¿Ese? ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Viste lo vaso de retina donde están? Por arriba. Esos nódulos están entre epitério pigmentario y membrana de Brook. Ahí están las células escondidas ahí esperando que alguien lo toma y hace el diagnóstico. Un nódulito de ese hace el diagnóstico absolutamente 100%. Entonces, la biopsia no es así. Toma la biopsia. Toma la biopsia a donde tiene que tomar la biopsia. Este es un uge nucleado, ¿no? Juan Pablo, acá, montón de tumores, ¿no? ¿Dónde está Geni 3? Geni 3. Hola, está acá. Mira, ¿viste acá un nódulito? Las células entre el epitério pigmentario y la membrana de Brooks y la coroide es completamente no afectada. ¿Viste acá? No, qué difícil de mirar así. Difícil de mirar. Cuando muerta el otro. Oh, mira ahora. Gracias. Buenísimo. Buenísimo. Esto tengo que recordar para el resto de la vida. Mira, las células están ahí metidas entre el epitério pigmentario y la membrana de Brooks. Claro que acá, en este caso, hay un montón de envolvimiento a la retina, pero casi nunca es así. y la coroide es completamente normal. Ahí se hace el diagnóstico porque ahora es un O más espectacular. Agarro y hago la histopatología de ese nódulito. Mira eso. Es fantástico. El epitério pigmentario acá, la membrana de Brooks acá, esas células son células inflamatorias T, no son B, son reaccionarias a la presencia de las células B malignas que están acá entre el epitério pigmentario y la membrana de Brooks. Este es el tumor que estamos hablando. Neoplasia de células grandes, B, primario de la retina. No tiene nada que ver con linfomas de células B sistémicos. Y ahora te voy a probar por qué. Este tumor, por multicentricidad se va al cerebro. Ojo al cerebro mucho más grande do que cerebro a ojo. ¿Por qué? Porque si empieza en el cerebro el paciente se muere antes de ir al ojo. ¿Y por qué? Te voy a mostrar un trabajo con Natalia Vila y mi laboratorio que el de ojo es mucho más agresivo que el de cerebro. Claro que el del cerebro es más peligroso porque está localizado en el cerebro. Pero el del ojo es más agresivo. Cámaras, cámaras, cámaras saquen fotografía. Ahí. Eso es lo que hay que saber. No tiene que saber más nada. Eso es lo que hay que saber. Linfoma de la retina es un nervoso central y un linfoma sistémico con envolvimiento ocular. ¿Cuál es la primera cosa que hay que saber? Uno se va a la retina y el otro a la coroides. No tiene nada que ver. Por eso digo que en los dos casos de nosotros probablemente son dos tumores primarios diferentes. No son uno que se empezó con el otro. Órbita y sistémico se va a la coroides. Primario de la retina y la retina. Uno se parece con un VIT y el otro se parece con A-melanotic melanoma. Un melanoma a melanótico de la coroides. Uno es un large vizel siempre y el otro no es. Puede ser un large, puede ser un mediano, puede ser un folicular, puede ser un montón de otros linfomas. El envolvimiento sistémico en pacientes inmunocompetentes es muy raro y claro que aquí es mucho más frecuente el tumor está en la coroides, está en el pulmón, en otros lugares. Son dos dos enfermidades distintas con el mismo nombre. Enfermidades distintas son aquellas que hacen cosas diferentes en los pacientes con el mismo nombre, no importa. Este es un hombre, mira, mira eso, ahora para él. ¿Vino de Rosario? Bueno, gracias por ser venido. Un hombre de 62 años de edad con una visioacurie que está baja en el ojo izquierdo y que tiene una historia de systemic B-cell linfoma en remisión por 7 años. Se hace un systemic R-CAP y que aparece con el paciente cero. Está no curado pero completamente en remisión de un large, no large, follicular B-cell linfoma sistémico. ¿Me entendés? Y ahí aparece con eso. Mirad las lesiones. ¿Viste? ¿Dónde está Jenny 3? La única cosa mejor que la tuya. ¿Quieres ver? ¿Hay cosas más lindas que eso o no? ¿No es igualito? ¿Viste que hablamos la misma? Gente, podemos hablar lo que queremos. Medicina es como el tango. No nos encuentra así. ¿Por qué existe el tango? Porque había un lindés hablando con un español, con un germánico, con el bandoneón que no hablaban, no sabían cómo hablar entre ellos, ¿no? Hablaban por la música. ¿O qué nos une acá? Que es la cosa más importante de mi vida, aparte de la familia. Medicina. No hay nada más lindo, nada más espectacular que ser médico. La cosa más importante del mundo. Mira, voy a hacer la imagen de tu caso, ¿no? Y para comparar, arriba, mucho más normal, ¿no? El ojo derecho con mucho menos envolvimiento que el ojo izquierdo, pero esa imagen un día va a ser patognomónica. Esa imagen un día no va a permitir tratar al paciente sin hacer más nada y esa imagen es adquirida exactamente por arriba de la lesión. Y ahora tenemos un segundo mode de un nuevo OCT que parece que tiene una penetración de 20 milímetros más grande y ahí va a ser espectacular. ¿Qué hacemos? Le colocamos una cajita donde sería el paciente con un ojo adentro y hacemos los cortes histológicos exactamente iguales a los cortes de OCT. Entonces, esto es fantástico y eso hace el diagnóstico. El paciente tiene dos tumores o el paciente tiene una enfermedad. En mi opinión, tiene dos enfermedades distintas que son tratados bajo protección protocolos distintos. Un es un large bicell linfoma primario de la retina, el otro es un linfoma sistémico porque no hay compromiso en la coroides. Si el linfoma fuera en la coroides, ahí era una recurrencia del tumor que tenía antes. ¿Eso es importante? No sé. Eso participé hace mucho, 2000, no, publicado el año pasado pero participé, no sé, no sé. Primero que no se ve bien, gracias a Dios. Lo más importante son las flechas coloradas, ¿viste? Es la relación entre interlúquen 6 e interlúquen 10 y con más o menos sospechoso del linfoma. A mí no me encanta hacer mucho eso porque le da la impresión que podemos hacer el diagnóstico por interlúquen 6 y 10 y por eso le pongo siempre acá, no se puede hacer el diagnóstico, clarito, no se puede. Son siempre cosas que nos ayudan a ser más sospechosos en encurtar el tiempo entre el diagnóstico de uveitis y el diagnóstico final del linfoma. Pero no se hace el diagnóstico porque en el final o una vitrectomía o una biopsia corretiniana así va a ser tratar el paciente pero en el futuro quizá la imagen del OCT la biopsia óptica va a ser o que nos va a hacer el diagnóstico. Es el trabajo que Natalia Ville y yo en el laboratorio apresentamos en Londres y mira 65 o 90% del tumor del ojo se va al cerebro al cerebro 15% del cerebro se va al ojo por razones normales. Ahí ¿qué hicimos nosotros? Mira lo que hacemos hacemos cosas. Nos sentamos ahí y empezamos a pensar ah bueno vamos a agarrar 11 pacientes con linfomas de ojo solamente y 11 pacientes con linfomas de cerebro solamente. Comparamos la citometría de Foujo y la histopatología son idénticos. ¿Está bien? Y pregunta ¿Quién es más maligno? Este acá de cerebro o el del ojo que es más maligno. Y ahí hicimos así PCNA que es el QI67 antiguo PCN CD20 CD3 y mira que interesante lo que comproba la teoría. cuando hago marcadores de B las células neoplásicas se marcan y las células inflamatorias de la coroide se marcan un poquito. Marcadores para células T las células neoplásicas no se marcan y montón de células de la coroide se marcan. Entonces existe una oveitis pero una oveitis provocada por la presencia del tumor. Ah importante ver acá mirar la diferencia PCNA es mucho más alto en los tumores del ojo que en los tumores del cerebro y cuando se hace SPF y DNA de citometría de flujo se ve clarito que hay mucho más células proliferadas en el ojo do que en el sistema nervioso central. Entonces en el ojo es mucho más maligno esto patológicamente. Claro que en la conclusión se tiene que decir que la letalidad del cerebro es mucho más grande del ojo ¿por qué? por la localización y muy probablemente no se vaya del cerebro el ojo con la misma frecuencia porque el paciente se morre antes. Esta es mi última charla te quiero decir tres cosas puedo primero el placer el honor el privilegio de estar acá es un placer. Segundo no tiene idea la menor idea del esfuerzo que hago para hablar así raro no tiene idea esto no es porque me encanta hablar me encanta hablar así me encanta me encanta Argentina me encanta españoles me encanta todo el esfuerzo en homenaje a ustedes sería mucho más fácil hi how are you great mucho más fácil pero mucho menos divertido y el tercero el tema de la diversión la cosa es en serio no necesito ser con una cara así aburrida la cosa puede ser muy seria y medicina es muy seria para mi vida pero puede ser divertida puede ser con sonrisa mirame la cara que tenés todo ahí todo irritado ¿para qué? calma cuanto más peligrosa la situación más sonrisa y más calma así en medicina y cuando hago chistes con ustedes no tengo ninguna intención de ofenderlos sabe que sí ¿no? cero y tengo la intención de adquirir una intimidad ¿por qué? porque sé un montón de cosas porque naciste no porque se colecciona en la vida tiene más experiencia porque tiene más edad mi intención en la vida es pasar a ustedes con más rapidez posible o que sé yo la única si no pasa a ustedes ¿qué adianta saber todo eso? cero te voy a hacer una invitación agarra la newsletter de PAAO la Panamericana que salió hace tres días por favor lee lea lo que está escrito ahí y Jenny 2 la va a entender muy bien estoy en mi primero comité ¿puedo? dos minutos en San Francisco parado ahí porque colocamos en acción un comité para mirar los países Nicaragua Honduras y El Salvador que tienen menos condiciones de preparar a la gente entonces un comité técnico que la directora es Bateman de Colorado de Denver y Denver y Bateman consiguieron hacer una beca de tres mil dólares para que la gente de Honduras El Salvador y Nicaragua se salgan de ahí y se van a hacer un mini fellowship en Costa Rica porque le parecieron bárbara la idea entonces hizo un report y estoy sentado ahí de presidente lo presidente se senta ahí arriba yo no soy así yo soy como ustedes a mí me encanta estar cerca de ustedes Juan Pablo es amigo mío vamos en un boliche a la noche no vamos bueno y entonces agarra el micrófono y le digo así no estoy de acuerdo y ahí había 70 personas que me conocen muy bien como ese hombre que solo habla de lo que acabé de hablar que ayudar a la gente joven para ser un de nosotros e hizo que quieren mejor que nosotros puede ser que no está de acuerdo si no estoy de acuerdo ¿por qué voy a Costa Rica con tres mil se puede ir a McGill con nove mil entonces ofrece un mini fellowship por tres meses a McGill por nove mil pasando por Arvo en Baltimore en dos horas Bateman habló con Alejandra Jenny 4 y Alejandra va a ir a McGill pasando por Baltimore la primera persona de Honduras a ir a Arvo ever el año que viene ay que lindo está contando eso porque ay para decir que es muy bueno no 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 entiendan así ¿quién te más placer en esa historia? Bateman no Alejandra no ¿quién te más placer? yo ese yo está bien ¿eh? eso que tenía que entender si te pasa una cosa hoy mañana pasa otra gente y esa pasaje y esa pasaje de cosas hace la cosa pasar mucho más rápidamente si sabe algo pase a alguien y si algo vale mucho más muchas gracias bueno Jorge muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias amigo la verdad que siempre es un placer tenerte gracias 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 gracias